Pero ante las emociones, todos sabemos, y a los psicólogos y a los psiquiatras lo han estudiado, que ante el poder de las emociones está el poder del raciocinio. Porque ahí tienes que dejar que tus emociones no te dominen y ver el lado racional. Este hombre me engaña, este hombre es un maltratador psicológico, me humilla, me insulta, este hombre es así. Todo lo que te está dañando en una relación, ponerlo en el lado de la racionalidad. Pero eso es muy difícil hacerlo en la etapa de enamoramiento. Ah, no, en la etapa de enamoramiento no. Ahí no pensamos, estamos embobados por la otra persona. Pero una vez que pasa la etapa de enamoramiento, que más o menos es a partir de los dos años, ya empezamos a ser más reales, más aterrizados, ya te veo realmente... Pero yo creo que cuando estamos conociendo a alguien y estamos, digamos, en esa etapa de enamoramiento, es muy importante saber reconocer con el lado consciente de nuestra cabecita esas banderas rojas, que son alarmas, que son alarmas y que no que vayan a cambiar. No es que no vaya a pasar a mayores, sino que eso se puede transformar en cosas mucho más catastróficas en una relación. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos hablado de las banderas rojas? ¿Te acuerdas que te comenté, les comenté, que cuando yo le pregunto a una persona que dice, ay, pero toma, ay, me es infiel, ya, ¿cuándo empezaste a ver esas banderitas chiquititas? Lo vi el primer mes, lo vi el segundo mes, pero ¿qué pensamos? Va a cambiar, por amor lo va a ser, ¿no? Si toma, se excede, pero estas banderitas, lo hemos hablado, estas banderitas luego son gigantes, son banderazas. ¿Por qué? Porque no desaparecen. Eso hay que entender en la etapa de enamoramiento. Las banderas rojas se potencian con el tiempo. Claro, yo te digo porque ahora, ante tanto matrimonio que vemos desmoronarse, matrimonios aparentemente felices, pues entonces hay que uno buscar de repente, aprender de esas separaciones, ¿en qué fallamos? Así es, y hacer acuerdos, hacer acuerdos. Si hay algo que me molestó, lo conversamos y hacemos un acuerdo. Bueno, a partir de ahora, si esto vuelve a suceder, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, es importante cumplir estos acuerdos. Entonces, hablábamos de infidelidad, hablábamos de las parejas que se pelean mucho, hablamos, ¿te acuerdas? El otro día decíamos de los cuatro jinetes del apocalipsis, que son las principales causas por las cuales se divorcian las personas. La crítica constante, cuando todo el tiempo te estoy criticando, te estoy diciendo algo, nada me es suficiente, eso es uno. Cambia de marido, pues, si nada, o cambia de esposa, si nada me es suficiente. La otra es el desprecio, ¿no? Cuando te digo, tú no sirves para nada, eres un bueno o una buena para nada. Pero ese es un maltrato psicológico total. Pero no sabes cuánto sucede. Ese es un hacer pasivo-agresivo. El otro es estar a la defensiva. Acuérdense de esto, si me preguntan algo, respondo ese algo, pero no te respondo tomándomelo personal, ¿no? Como decíamos el otro día, por ejemplo, ay, nunca me dices que me amas. Ah, claro, como si tú me dijeras a cada rato, ¿no? Ahí yo te estoy haciendo un reclamo de que nunca me dices que me amas. Entonces, hablemos de eso. Hablemos de eso. Pero responder a la defensiva es recontra dañino, ¿no? Y la otra es la indiferencia, el no dirigirnos la palabra a veces por horas, por días o por meses. Eso es también ser una violencia pasivo-agresiva igual. Así es, así es. Entonces, las parejas con este tipo de cosas se van alejando. Pero a veces no nos damos cuenta, Magali, porque es una cosita al día, una cosita al día. Y en un momento miro al otro o me mira y... Ya no hay esa conexión, esa química, ¿no? Y es muy difícil recuperarla. Por eso, el otro día una pareja me decía, mira, no tenemos problemas. Hemos venido porque hay cositas muy chiquititas. Y tenían muchos años de casado. Hay cositas chiquititas que preferimos solucionarlas ahora y que no se hagan más grandes en el futuro. Le dije, los felicito. Porque generalmente uno llega a la terapia cuando ya están... Ya está mal. ¿Por qué? Porque a veces hay parejas que no pueden solucionar sus conflictos solos. Y no es por falta de amor, sino porque no saben comunicarse. Exacto. Y al no saber comunicarse, y yo lo sé por experiencia propia, que lo mejor es ir donde un especialista, un profesional que te enseñe cómo hacerlo. Exacto. ¿Cómo comunicarse sin herirse? ¿Cómo comunicarse de la manera, digamos, más inteligente posible? La comunicación es el pilar fundamental de una pareja. Y muchos lo hemos aprendido. Bueno, yo la psicología me ha ayudado muchísimo. La experiencia me ha ayudado muchísimo. Sabemos que cuando no hablamos, cada vez nos alejamos más. Así es. Mejor hablar, pero siempre de forma asertiva. Hay tres tipos de lenguaje. El pasivo, donde aguanto todo, me callo, no pongo límites. El agresivo, donde digo todo y más, pero de mala manera, hiero. Y el asertivo, donde te digo todo lo que pienso, pero te lo digo de buena manera. Que es fácil, aunque no, aunque se parezca difícil. Claro. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tus siempre asertivos consejos. Muchísimas gracias. Así que ya lo saben. Así que... Me puedes seguir en Instagram, como Laura Borlini, o como Laura Borlini, psicóloga. Y el teléfono está apareciendo en la pantalla. Y el teléfono está apareciendo en la pantalla. 303-543-790. Muy bien, gracias, Laurita.